Hola, muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso directo en el que voy a continuar leyendo el libro escrito for me, que es todo aquí, y vamos a continuar con las aventuras del hombre cucaracha, pero antes voy a intentar hacer algo que no sé si va a salir bien o no y es intentar doblar el directo en instagram quiero decir voy a hacer el directo en tweets y aparte voy a hacerlo por instagram a ver si me sale bien va a ser complicado porque no sé cómo poner el móvil para que más o menos se me vea y no me moleste, claro así que bueno vamos a intentarlo si consigo colocar el móvil en un sitio donde no moleste excesivamente mucho bueno ahí más o menos creo que puede funcionar no te me quedes a ver si consigo que esto no no reviente a ver esto lo tengo que haber preparado antes pero bueno es maravilloso empezar los directos así, ya os lo digo yo bueno hay más o menos no sé cómo se me va a escuchar en instagram pero bueno a ver comprobando conexión estás transmitiendo en directo hola muy buena gente está bien a la gente de instagram y bueno vamos a ver qué tal resulta esto insisto no sé cómo cómo va a acabar porque dos directos a la vez lo mismo me revienta pero bueno en principio si no se me escucha bien instagram me da igual quiero decir eso es una prueba que estoy haciendo para futuros directos y bueno pues nada vamos a continuar con la leyenda de las aventuras del hombre cucaracha voy a estar mirando la cámara de arriba la cámara me voy a volver loquísimo dejarlo pues no puedo hacer todo a la vez pero bueno lo dejamos empezado el capítulo 6 sabéis que la última vez que hice el directo punky tuvo una crisis de ansiedad algo querrá decir pero bueno comencemos con el capítulo 6 a ver qué tal nos sale capítulo 6 llegué a casa y lo primero que hice fue ir a saludar a mi madre pero no estaba en el sofá como de costumbre me acerqué a su cuarto por si estaba acosada acostada pero tampoco la encontré allí me fui directamente a mi cuarto y aprovechando que mi madre no estaba en casa y que tenía un calentón de aquí te espero cogí las revistas que tenía debajo del colchón las revistas de mujeres claro y empecé a buscar inspiración cacho carne dijo la voz se puede saber qué estás haciendo es algo que seguramente no entenderás es algo muy humano que es lo que no entenderé que vas a hacerte unas paquillas joder con el insecto de los huevos pues sí que aprende rápido ciertas costumbres tío dije me dejas de piedra cómo sabes eso pues porque de camino a tu planeta estuve viendo unas películas para que el viaje se me hiciera más ameno no quería ni imaginarme qué clases de películas vio la cucaracha de camino a la tierra así que no me lo imaginé cogí una revista donde saliera por una famosa presentadora de televisión desnuda me fui al váter me senté y no pensas en hacer cosas no pensas en hacer esas cosas sabiendo que yo lo veo todo verdad dijo la cucaracha vale vale perdón la cucaracha tenía razón me acabo de cortar el rollo completamente así que frustrado y con el mástil levantado me pegó una noche una ducha fría para bajar el calentón y me acosté volví a despertarme envuelto en sudor pero por las pesadillas que volví a tener por la noche así que antes de nada me volví a pegar una ducha de agua fría ya que el calentón hombre aún permanecía en mi cuerpo después de ocho horas de sueño tío de verdad que puedes ver todo lo que pienso dije hombre todo 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 no pero si ciertas cosas dijo la cucaracha sobre todo cuando te concentras mucho en algo eso volví a frustrarme ya que mientras tuviera cucaracha dentro de mi cabeza se acabaron las manualidades y con la suerte que tenía yo con las mujeres posiblemente acabaría por tenerlos más grandes que el toro de osborne después de la ducha me fui al salón para despedirme de mi padre de mi madre pero seguía sin estar eso ya empezaba a mosquearme un poco mi madre era incapaz de dejarme solo en casa más de dos horas básicamente porque sabía de lo inútil que era yo intenté hacerme un vaso de leche pero en lugar de azúcar le puse sal y después del primer trago me dio el tiempo justo para girar la cara y vomitar en el fregadero uf menos mal que no ha caído nada en el suelo porque a ver qué cara pondré mi madre cuando vuelva y vea que está todo el suelo vomitado joder cacho carne dijo la cucaracha sería es capaz de no coger el mocho limpiarlo desde luego que lo tuyo es grave bueno le contesté lo que yo haga en mi casa es cosa mía vale empezamos a discutir otra vez por tonterías creo que ya estaba empezando a gustarme le cogí el gustio a discutir con la cucaracha ya que casi siempre acababa por darme la razón supongo que como a los locos en fin después de un largo día ya podemos tener una cosa clara dije que ya sabemos cuál es nuestro primer poder la teletransportación que dices cacho carne dijo la cucaracha lo de la teletransportación no es un superpoder eso fue debido a un conjunto de matices matemáticos que tú nunca podrás comprender pero sí ya sabemos cuál es nuestro primer poder el meado corrosivo puedo asegurarte que con la rapidez con la que se oxidó la armadura fue espectacular creo que lo podremos sacar partido más adelante vale pensé si ya de por sí el día empezado había empezado algo frustrante para mí las palabras del insecto acabaron por desanimarme del todo yo un superhéroe tenía el poder de oxidar el hierro con mi orín fantástico tenía que salir de casa para encontrarme con pipe así que así que pensé en dejar una nota a mi madre por si llegaba antes que yo a casa para que no se preocupara cogí un bolígrafo del cajón me acerqué a la mesa para coger el blog de notas y cuál fue mi sorpresa cuando había algo escrito allí decía lo siguiente tengo secuestrada a tu madre si quieres verla con vida acude solo al polideportivo del pueblo firmado ramoncín si ramoncín joder qué mal rollo pensé ha secuestrado a mi madre no podía creer lo que acababa de leer ese tal ramoncín había secuestrado a mi madre pero por qué motivo tenía que averiguarlo del modo que fuese a mi madre no la toca nadie menos aún un tío con ese nombre abrir la puerta a toda velocidad sin darme cuenta de que al otro lado ya estaba pipe esperándome y pegué un cabezazo con contra sus tetas joder cacho carne dijo dijo pipe que obsesión te han entrado con estos bultitos no se puede saber que viene a las prisas joder pipe mira le enseñaron la nota que encontré en la mesa la leyó con detenimiento levantó la cabeza me miró a los ojos y me dijo lo siento cacho carne pero no sé leer trae aquí dije que tanta tecnología para viajar a otros planetas y tanta hostia no saber leer pues dice que un tal ramoncín ha secuestrado a mi madre y que si quiero verla de nuevo tengo que ir a polideportivo solo pipe a función el ceño se puso la mano en la barbilla y movió los dedos de forma escalonada en una cara señal de que estaba pensando vamos a ver hola óscar vamos a ver que han secuestrado a tu madre que tienes que ir al polideportivo solo que tienes que que coño estás haciendo lo siento dije es que ayer no me quedó claro si tu teta era de verdad o no me soltó otro guantazo que me peinó la raya en cuatro sitios cacho carne dijo creo que dijo pipe perdón creo que ya sé lo que pretende ramoncín soy todo oídos le contesté creo que él quiere que vayas al polideportivo para que hagas algo para que para que hagas algo de ejercicio que también se ha dado cuenta de la curva de la felicidad que tienes y eso no es normal joder pipe le dije de verdad bueno han venido los dos es que no escuches cuando te hablo que tiene a mi madre secuestrada que te ama mare segrestada que te que ten a miña nais secuestrada ni de amar abajo y taduen ay dios y pongo entre paréntesis pido perdón si no ha escrito bien alguna de las frases pero ya sabe cómo funcionan los traductores de google hostia cacho carne dijo pipe sabe sitio más y todo el tono con el que el tono con el que lo dijo no me gustó nada pero los ojitos de cordero degollado que puso al decirlo me levantó algo más que la pena bueno pipe dije me acompañas o no claro faltaría más nos pusimos camino del camino al polideportivo y esta vez no me hicieron dar una vuelta tonta ya que me conocía muy bien el camino que lleva al polideportivo aunque no fuera precisamente las veces que fui a hacer deporte más bien iba a fumar unos canutillos con los amigos imaginarios claro llegamos hasta la puerta pipe levantó la mano para que nos paráramos yo le iba mirando yo le iba mirando el culo así que no me di cuenta y me pegué un cabezazo contra su espalda joder macho dijo pipe qué manía tenéis de pegaros de pegarme hostias lo siento pipe es que estaba pensando en otra cosa así es dijo la cucaracha más exactamente en tu culo pipe se giró de repente me lanzó una mirada de perplejidad y me dijo que tiene de especial esta caja de mierda de momento a mí sólo me ha servido para expulsar los residuos de mi cuerpo que mi cuerpo no asimila se me empezó se me empezó por una sonrisa picarona ahí pipe pipe cuántas cosas tengo que enseñarte le dije pues espero que sea pronto porque estaré en este planeta una larga temporada y no quiero parecer rara vale joder estoy estoy finísimo tranquila dije que yo que yo de enseñar cosas soy un crack y me volvió a girar la cabeza para estudiar la situación y encontrar un sitio para poder entrar sin ser vistos a mí se me caía la baba de pensar que por fin pillaría cacho bueno cacho carne dijo pipe creo que ya tengo un plan pero escucha bien y no la caja es como ayer vale ok sin problemas le contesté a ver lo primero que haremos es entrar en aquella ventana de allí creo que es un lugar seguro para empezar nos dirigimos hacia la ventana pipe la trepó de un salto sin tener que agarrarse a ella y se metió dentro yo me retiro unos 10 metros para coger carrilla empecé a correr todo lo rápido que pude y cuando estuve a dos metros de la ventana me tuve que parar me tuve que parar me ahogaba pibre asomó la cabeza me miró y empezó a mover la cabeza sí perdón y empezó a mover la cabeza en señal de desesperación a ver cacho carne dijo ponte debajo de la ventana y cógeme la mano así lo hice levanté la mano hasta que toqué la suya y con una facilidad pasmosa me subió joder tía le dije para ser una mujer tienes una fuerza increíble ojo comentario machista pibre me pegó me pegó otra hostia y me deshizo las cuatro rayas de antes más que nada por el tema del machismo vale empezamos a mirar por dentro del pabellón desde las alturas al fondo pudimos ver a mi madre sentada en una silla atada y amordazada dando vueltas a su alrededor había una persona que aparentaba tener unos 18 años pero algo me decía que tenía cerca de 50 pipe me tocó la espalda para llamar mi atención venga cacho carne dijo escucha con atención el plan es el siguiente yo iré por este lado del pabellón tatareando una canción mientras tú ves por el otro lado tú subes aquel saliente y cuando yo te diga saltas encima de él cuando lo tenga reducido yo le daré el golpe de gracia entendido si le contesté esta vez no follaré digo fallaré nos separamos para ir cada uno por un lado pipe y batata tarareando una canción que yo conocía ramón cien se volvió de repente hacia un hacia el lado donde ya la tarareaba porque porque escribo palabras tan raras y luego no sé leerlas se fue acercando poco a poco pipe continuaba tarareando y yo no pude evitarlo giré grité el estribillo de la canción en ese momento ramón cien dio un gran salto hacia mi posición yo lo esquivé como buenamente pude vaya vaya dijo pero mira quién tenemos aquí si es el huésped de la cucaracha le miré perplejo asustado con la sensación de que había vuelto a cagar otra vez me puse en pie como pude mirar ambos lados en busca de algo que me sirviera de arma para defenderme pero no encontré nada así que decidí ganar un poco de tiempo hablando con él hola señor esto no nos hemos presentado mi nombre es ya sé quién eres inútil dijo el hombre y se puede saber quién eres tú soy el dueño de las gae anda mira qué interesante le contesté ramudín se abalanzó sobre mí pero volví a esquivarle con cierta facilidad estate quieto huésped dijo que cuando más corras más horrible será tu muerte hay que no deje de voz segundito ahí ya están jugando los gatos otra vez maravilloso no me gustaron nada esas palabras empecé a caminar poco a poco hacia atrás y él volvió a intentarlo resbalé con un tubo cilíndrico que estaba en el suelo cayendo de espaldas mientras caía vi cómo pasaba por encima de mi ramoncín y cuando mi cabeza golpeó el suelo intenté mirar sin que intenté mirar si el que intentaba matarme corría peor suerte y así fue se pegó con la cabeza contra la pared con tal brutalidad que le hice un agujero yo me revolví para ponerme en pie en ese momento pipe gritó ahora redúcelo y aguanta unos segundos hasta que yo llegue me tiré encima de él lo abracé con toda la fuerza que tenía para que se moviera y le dije si aquí es si hay que ser torero en ese momento ramoncín empezó a reírse entre dientes sufre mamón a ver si ahora te ríes sus risas se convirtieron en carcajadas y notaba como él iba recuperando su fuerza hasta que se me hizo imposible sujetarle como coño ha recuperado las fuerzas grite ya te he dicho antes que era el dueño de las gai dijo el hombre y cada vez que dices el estilo de una canción mi fuerza vital aumenta joder eso sí que no me lo esperaba estaba poca y abierto así pues que sepa que soy siete veces más fuerte que tú después de decir eso vi como el cuerpo ramoncín aumentó en musculatura jajajajaja has dicho el estribillo de david el gnomo joder estaba contra las cuerdas sabía que dijera lo que dijese seguro que formaría parte de una canción así que realmente así que realmente sí que estaba perdido en ese momento pibe de un salto con pirueta mortal por los años y se plantó delante de mí se quedó mirando a ramoncín y le dijo joder vaya mierda la ley de los monos no hay quien la entienda esto es una frase muy buena blanco esto es una frase de un estribillo de la canción de daniel higiénico vale para que lo que dije el otro día que está basado en canciones de él joder vaya mierda la ley de los monos no hay quien la entienda ramoncín empezó a reírse con más fuerzas todavía jaja la ley de los monos de daniel higiénico pibe se rió con más fuerza todavía razón tienes caraculo pero que sepas que daniel higiénico no forma parte de las gai a ramoncín le cambió la cara empezó a meter gemidos y frases en arameo y empezó a salir el humo por el cuerpo hasta que se derritió por completo joder tía le dije de verdad que no me deja no dejar de sorprenderme y no vea lo que te sorprenderé cuando estemos los dos solos me dijo pibe qué puta manía tenía la tía de ponerme cachondo y dejarme con las ganas bueno creo que lo mejor será que te liberes que liberes a tu madre y la lleves a casa dijo ella ya hablaremos mañana a ver si tenemos un día más tranquilo me guiño un ojo y salió corriendo a tal velocidad que se me hacía imposible seguirla con los ojos fui hasta donde estaba mi madre la desaté le quité la venda de los ojos y la llevé hasta casa fin del capítulo 6 hay un pequeño descanso en los ojos por el amor de dios qué pasa blanco cómo lleváis todo todo correcto todo bien no sé si en instagram se me está escuchando o no pero bueno insisto si no se me está escuchando lo siento la gente de instagram soy capaz de hacer dos cosas a la vez bueno no sé si nos sacaremos los capítulos del relato eran 11 me parece bueno me quedan a ver me quedan 50 páginas no sé si me va a dar tiempo ahí pues eso capítulo 6 capítulo de las gae finiquitado comenzaremos con el 7 cuando en cuanto me acabe el cigarro ahí no sé cuánto tiempo puedo hacer el directo en instagram pero bueno si se corta que se corte por hecho que estoy en directo si estamos en directo todavía maravilloso capítulo 7 al llegar a casa mi madre me soltó otro guantazo qué coño haces mamá le dije eso por no fregar el suelo contestó joder te acabo de salvar la vida y me sueltas un copón del 15 por no fregar salvar la vida me dijo tú lo que has hecho es joderme un planazo con un jovenzuelo vamos que para una vez que estoy a punto de realizar mi mayor fantasía sexual vienes tú y la jodes anda tira para tu cuarto que aún te quedará sin cenar no salía de mi asombro después de escuchar a mi madre después de escuchar a mi madre las comas las comas joder empecé a imaginarme a mi madre haciéndolo con Ramoncín los pelos se me pusieron de punta cacho carne dijo la cucaracha ¿quieres que vomita aquí dentro o qué? ¿no te acuerdas que puedo ver todo lo que estás imaginando? la cucaracha tenía razón pero solo por joderlo un poquito seguí imaginando pero ahora en plan masoquismo con látigos de cuero y palos con pinchos caraculo me dijo ¿quieres dejar de imaginártelos? no, no, no eso no por favor quítese a imaginar ahora mismo de mi mente dios que asco por lo menos se podría haber depilado la espalda y Ramoncín se podría haber afeitado los ingles dios que asco nunca pensé que disfrutaría tanto pero en el buen sentido si es que lo hay claro imaginándome a mi madre zumbando después de sufrir otro ratillo después de hacer sufrir otro ratillo al insecto me fui a mi cuarto a dormir mi madre me despertó a empujones y con gritos despierta que hay una puta en la puerta preguntando por ti ¿una puta? le dije no creía lo que estaba oyendo creía que era porque aún estaba medio dormido así que me levanté me puse el pijama y me fui a ver quién era coño Pipe dije ¿qué haces aquí? nada contestó que tu madre no me deja entrar giré la cabeza hacia atrás miré que mi madre estuviera en el cómodo sentada y me dirigí hacia ella a ver mamá dije ¿cómo se te ha ocurrido pensar que esta chica sea una puta? pues muy fácil me contestó le pregunté quién era y me contestó que era tu novia y claro yo no me creo que una chica tan guapa sea novia de un esmirrao como tú vale ahí la vieja tenía razón bueno mamá voy a decirle que entre y por favor sea amable con ella volví a la puerta e invité a Pipe a entrar se sentó en el sillón delante de mi madre a la gata no le gusta bueno yo voy a ducharme en 20 minutos estoy aquí mi madre no le quitaba ojo a Pipe la miraba y la remiraba hasta que le preguntó dime hermosa ¿cobras mucho? perdón dijo Pipe sí sí que a mí no me engañas venga dime ¿disfrutas con tu trabajo? ya me entiendes tiene que ser duro zumbar con engendros como mi hijo ¿verdad? mira humana dijo Pipe no perdón mira humana con más arrugas que un bolso de piel de cocodrilo digo lo que dijo Pipe porque insisto como yo lo escribí cuando yo lo escribí lo escribí con diferentes fuentes de letra pues leyendo intuyes que es ella pero bueno mira humana con más arrugas que un bolso de piel de cocodrilo dijo Pipe no sé de qué estás hablando pero como me sigas tocando el bogoñuelo tendré que bueno dije yo ya estoy ¿nos vamos ya Pipe? Pipe se levantó como un rayo y antes de que pudiera despedirme de mi madre me agarró con fuerza el brazo y me llevó fuera mira tío me estoy empezando a arrepentir de haber salvado a tu madre no la culpes le dije es que es algo celosa y no aguanta verme con otra mujer tu madre no es celosa dijo es gilipollas bueno y aquí has venido a mi casa es que quieres que te enseñe ahora para que te sirven las tetas no dijo he venido a buscarte porque ya me han llegado noticias sobre el ñaños ¿qué clase de noticias? le pregunté según Peggy Lee la espía universal el ñaños acaba de aterrizar en tu planeta joder cuarto día de héroe y ya había llegado mayor enemigo del universo a dar por culo joder pues tendré que empezar a descubrir ya de qué poderes dispongo para enfrentarme a la rata cósmica ¿no? pregunté no te preocupes dijo mejor empieza a preocuparte porque mejor empieza a preocuparte porque no sepa quién es el huésped ¿y cuál es el plan? le dije de momento el plan es que no hagas nada pero nada es nada ¿entiendes? bueno no parece difícil le dije haré lo que pueda ¿ves? ya estás haciendo algo he dicho que no hagas nada y nada es nada joder chata por lo menos podrás respirar ¿no? ¿es necesario? preguntó bueno la verdad es que un poquito sí le contesté vale por respirar puedes pero no quiero que hagas nada sin mi permiso ¿ni siquiera mear? no ni siquiera mear pipe empezó a andar en dirección hacia la montaña yo me quedé quieto en la puerta de mi casa parecía que estuviera hablando sola se paró giró la cabeza a ambos lados se dio media vuelta y me miró con los brazos en jarra ¿a qué esperas cacho carne? joder me acabas de decir que no hiciera nada sin tu permiso haz el favor de venir aquí antes de que cuente tres o me veré obligada a pegarte dos hostias bueno a pegarte dos hostias me estoy comiendo frases igual que el otro día antes de que acabara la frase ya me encontraba a su lado aún recordaba las collejas que me había dado los días anteriores bueno como iba diciendo antes lo más normal es que el ñaño busque refugio lejos de la luz solar dijo ¿por qué? ¿es un vampiro o algo así? no seas niñato es que su cuerpo tiene que acostumbrarse a la radiación de tu planeta un solo minuto expuesto al sol y se convertirá en ceniza dije ¿polvo? ¿zombie? peor se convertirá en entonces escribid Bush ahora vamos a escribir peor se convertirá en Trump vale eso no lo podía permitir aunque empezó a surgir una duda en mi cerebro o luchar contra el ñaños en su verdadera forma o tener que aguantar otro genocida entonces ¿qué crees que es mejor? ¿que le dé la radiación o que no? pues la verdad leyendo los diarios casi que prefiero luchar contra el ñaños en su forma de rata por fin estaba de acuerdo en algo con ella y eso me ponía muy cachondo bueno si no me ha engañado la nave del ñaños debe estar aquí dijo ¿y cómo es esa nave? pregunté está formada por tres partes una central alargada y dos avaladas a los lados vale pensé soy un héroe que no tiene ni puta idea de los poderes que tiene y tengo que saber un planeta de una rata que viaja por el espacio con una nave en forma de pene estupendo ajá dijo aquí está Pipe vino corriendo hasta donde estaba yo y me preguntó ¿has encontrado la nave? no pero acabo de encontrar el bumerang que perdí hace unos años Pipe me soltó una colleja que se me despejaron las fosas nasales cacho carne dijo deja de hacer inútil y dedícate a buscar la puta nave joder como imponía cuando se ponía así de violenta se me fueron las ganas de hacer algo que no fuera buscar la nave seguí con la cabeza agachada y la mirada fija en el suelo intentando encontrar la nave vi de todo muñecas muñecas sin cabeza condones usados condones sin usar botes de coca cola Pipe dije yo no veo nada ¿y tú? sí no perdón se hizo el silencio Pipe ¿tú ves algo? ¿Pipe? ¿Pipe? levanté la cabeza y me giré para ver donde estaba Pipe pero antes de que acabara de dar la vuelta algo me golpeó en la cabeza con tal brusquedad que perdí el conocimiento fin del capítulo 7 ay ay qué sueño tengo bueno descansemos un poco ay uff tengo los ojos muy cansados y debería limpiarme las gafas porque hasta tengo un poco guarrillas turutututu tengo guarrillas de verdad ay pues he visto cortos de capítulo es que hay unos capítulos que los hice como súper largos y otros que los escribía en plan voy a escribir un capítulo rápido son cuatro hojas ay mejor así un poquito mejor así continuemos con el capítulo 8 abrí los ojos poco a poco estaba todo oscuro y húmedo me levanté me levanté despacio joder qué mareo pensé y qué dolor de cabeza intenté palpar con las manos en busca de una pared y así seguíla para saber dónde estaba la puerta para salir seguía caminando a oscuras hasta que algo me volvió a golpear en la cara cacho carne quieres hacer el favor de dejar de tocarme las tetas me dijo Pipe hostia perdón Pipe es que aquí estaba buscando una pared para intentar ver cómo salir venga tío por lo menos podrías inventarte excusas más creíbles ¿no? dijo joder Pipe que es verdad sí sí bueno vamos a ver cómo salimos de aquí pues eso es lo que intentaba antes eso es lo que intentaba explicarte antes de que me soltaras otra hostia seguí intentando explicarle a Pipe que yo no podía ver sin luz cosa que ella no entendía a ver cucaracha Pipe y la cucaracha que llevaba dentro me contestaron a la vez a ver la cucaracha que llevo en el cerebro dije ¿tú puedes ver la oscuridad? pues claro dijo pues claro cacho carne dijo la cucaracha ¿tú no? bueno ¿cómo estáis? pues no y por cierto podrías haberme avisado de esto joder puto gordo creía que sí que podías dijo la cucaracha pues no no puedo bueno ya que tanto tú como Pipe podéis ver la oscuridad ¿podrías irme hacia la salida? bueno yo te voy diciendo bueno dijo la cucaracha yo te voy diciendo lo que veo y tú sigues mis órdenes así lo hice el insecto me iba guiando mientras yo prestaba atención a sus órdenes para intentar salir de allí dos horas después de caminar en la oscuridad y sudar como un cerdo empecé a mosquerme casi sin aire y le pregunté tío no creo que fuera tan grande la habitación joder que tontos seres humanos dijo la cucaracha ¿qué coño estás diciendo? le dije no te enfades cacho carne que seguro que el día de mañana me lo agradecerás todo el deporte que estás haciendo Pipe empezó también a reírse a carcajadas ¿tú lo sabías? le dije pues claro contestó Pipe y no veas que a gusto y no veas que a gusto me estoy riendo empecé a pegar puñetazos al aire con la intención de que uno de ellos impactara en la cara de Pipe pero lo único que conseguí fue que me pegara un tirón en el hombro bueno y también que el último de mis puñetazos impactara contra una pared impactara contra los puntos y las comas de verdad hola John bueno bueno y también que el último de mis puñetazos impactara contra una pared por eso por eso fue el último porque después de pegarle a la pared se me quitaron las ganas de seguir haciéndolo ja 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 cacho carne dijo Pipe es que te falla la memoria ja 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 ya te he dicho que yo veo en la oscuridad el cabreo que llevaba en mi cuerpo iba aumentando poco a poco pero sabía que enfadarme más no nos sacaría de ahí así que empecé a pensar en un plan para intentar encontrar una salida a ver Pipe dije tenemos que salir de aquí ya tenemos que saber quién nos ha metido aquí y por qué me senté en el suelo y empecé a pensar en cómo salir de allí las horas iban pasando y lo único que podía hacer era pensar en las tetas de Pipe era frustrante no las tetas sino que después de tanto de tanto tiempo no podía pensar en otra cosa en ese momento escuché un ruido algo como unas llaves entrando en una cerradura y girando poco a poco Shhh Pipe creo que viene alguien detrás de mí pude empezar a ver unos rayos de luz la puerta se abría poco a poco nada más abrirse vi una silueta saltar hacia ella en pocos segundos Pipe me estaba haciendo señales de la puerta para que saliera de allí vamos cacho carne dijo tenemos que salir de aquí ya hay que aprovechar antes de que el guardia se despierte fui hacia la puerta y al pasar por delante del guardia me di cuenta de que Pipe lo había partido por la mitad de cintura para abajo casi vomito allí mismo se despierte dije tía lo has partido por la mitad y contestó Pipe en cuanto se despierte se regenerará se regenerará tú te crees que es una lagartija o qué sí se regenerará o es que los humanos no regeneran sus miembros no no nos regevenamos somos humanos hostia dijo Pipe ahora entiendo por qué nunca me llamaba a los hombres después de follar conmigo mi cara de sorpresa se entremezcló con la cara de miedo y asco a la vez ahora me alegraba de no haber hecho nada con ella y me prometí a mí mismo no hacerlo a menos que estuviera en una situación límite a punto de morir lo cual preferiría morir después de follar después de follar que morir virgen las comas copón mierda eso no lo tenía que haber dicho ahora todo el mundo lo sabe bueno hacer como que no lo habéis leído vale seguía una distancia prudente de Pipe por los pasillos cacho carne huelo malo o algo dijo Pipe no no es que prefiero mantener las distancias por seguridad es que así cubrimos más parcelas de visión Pipe empezó a mirarme con preocupación tranquilo tío que ahora ya sé que no regeneráis tendré cuidado de no hacerte daño eso me tranquilizó un poco así que me acerqué un poco más a Pipe a tan solo unos centímetros las comas tío es que me estoy comiendo un montón de comas después de un rato caminando entre pasadizos estrechos llegamos a una gran sala blanca con una chimenea en el fondo en la cual se veían unas brasas recién apagadas con lo que deduje que alguien con lo que deduje que quien hubiera estado allí no andaba lejos Pipe dije creo que el que estuviera aquí no anda lejos ya lo sé cacho carne contestó lo has escrito arriba vale joder macho y entre paréntesis pongo vale es un chiste malo pero me apetecía escribirlo así que pido perdón empezamos a mirar por habitación en busca de respuestas pero antes de que nos diéramos cuenta un portazo nos hizo girarnos hacia la puerta con tal violencia que a mí me crujió el cuello joder que dolor vaya vaya a quien tenemos aquí una voz auténtico macho ibérico salió de una silueta oscura en la cual se podía distinguir un pelo engominado y una larga gabardina negra coño Steven Seagal tú eres el que nos ha secuestrado sí soy yo dijo el hombre y que sepáis que no me han mandado el ñaños para que acabe con vosotros eso que quede claro joder no era demasiado difícil saber que al cabeza de cholito no tenía cerebro tan desarrollado como sus músculos aunque viéndolo de cerca sus músculos no eran más que pellejos colgando de su cuerpo eso sí su pelo engominado no había sufrido ningún desgaste con la edad ¿será verdad que llevaba peluca? vale cacho carne ya sabemos que el ñaños está detrás de esto perdón vale cacho carne dijo Pipe ya sabemos que el ñaños está detrás de esto ahora tenemos que descubrir si ya sabe que tú eres el huésped vale Pipe ¿y cuál es el plan? calla y escucha dijo dime Esteban con tus poderes interpretativos ¿cómo has caído tan bajo? Steven Seagal la miró con cara de leche amargada ¿a qué coño te refieres? tío dijo Pipe que no entiendo que con tu talento hayas caído tan bajo de convertirte en un títere del ñaños y decirle que le es mi riao este es el huésped mira bonita de cara dijo Steven y de cuerpo tienes razón soy un títere del ñaños porque él me ha prometido que acabaría con mi mayor enemigo Chuck Norris pero que sepas que aún no le he dicho que el huésped es el tirillas este bueno pareja de desgraciados por si no os habéis dado cuenta estoy perdón es que de verdad se me hace muy difícil leerlo sin tener que decirlo de bueno pareja de desgraciados dije yo por si no os habéis dado cuenta estoy aquí y estoy escuchando todo lo que decís mis palabras no parecieron surgir efecto ni siquiera se molestaron en mirarme Pipe dio un par de pasos hacia atrás me apartó con el brazo con el brazo con el brazo derecho giró la cabeza y me hizo un gesto con el que enseguida me di cuenta de que algo iba a pasar así que me aparté y me escondí detrás de una mesa de madera Pipe agachó la cabeza y empezó a susurrar unas palabras que no llegaba a entender su cabeza empezó a moverse de un lado para otro haciéndolo con mayor velocidad poco a poco hasta que apenas podía distinguir su cara saltó con gran velocidad hacia el engominado abrió la boca enorme y le arrancó la cabeza de un mordisco la boca se me abrió hasta que casi hasta casi desencajarse de la mandíbula joder acababa de ver el lado oscuro de Pipe y el que no tenía que ver claro Pipe se giró y me miró dibujó una sonrisa enorme con su enorme boca y escupió la cara de Steven Seagal en la cual se podía ver que antes de morir vio lo que se le venía encima tenía los ojos abiertos como platos después de escupirla volvió a agachar su cabeza y a susurrar algo cuando volví a levantarla todo había vuelto a su tamaño original se me acercó con esos andales de serpiente que enamoraban hasta los ciegos yo no sabía si tener miedo pero lo que sí que sabía era que no tenía que enfadar a Pipe bajo ningún concepto bueno cacho carne dijo Pipe espero que no te hayas asustado demasiado no no le contesté la verdad es que me esperaba algo así vale eso es mentira lo último que me esperaba yo de una chica tan perfecta físicamente era que se convirtiera en un monstruo y le arrancara la cabeza a un tío de un solo mordisco mejor dijo ella porque es algo que no te perdonaría por cierto espero que espero que esto que hayas visto no se lo digas a nadie vale Pipe podía estar tranquila por su secreto no tenía la intención de enfadarla y correr la misma suerte que el del pelo para atrás tranquila Pipe le dije soy una tumba para los secretos eso espero dijo por cierto ahora que tenemos tiempo para que me expliques ahora tenemos tiempo perdón ahora tenemos tiempo para que me expliques por qué os obsesiona tanto a los humanos masculinos esto que llamáis tetas esto mira uy qué tarde es dije mejor será que me vaya a casa a ver a mi madre que seguro que está preocupada seguro dijo Pipe bueno espero que mañana nos veamos sí sí sin duda Pipe se me acercó y se puso de puntillas Pipe se me acercó se me puso se puso de puntillas y yo me aparté dando unos pasos hacia atrás cayéndome de culo tranquilo tío que solo quería darte un besito en la mejilla para despedirme no intentaba comerte bueno cacho carne mañana nos vemos finales del capítulo 8 y no sé si voy a poder seguir leyendo porque estos se están poniendo un poco nerviosos ¿qué pasa John? esto de leer sin dormir es una pasada porque básicamente no puedo o sea no hago más que comerme comerme frases ay no estamos cerquita son las siete igual me da tiempo muy buena muy buena muy buena ¿qué pasa John? y perdonar estos espacios que hago entre capítulo porque insisto es que no no puedo no puedo leer más porque se me cansa la vista de mirar porno ay aún ya se me morirán los cactus de no regarlos luego mirar a ver qué tal ha salido en directo en Instagram también porque tengo curiosidad más que nada por el tema del audio porque vosotros lo escucháis bien pero claro en Instagram estoy con el micro del estoy con el micro del del teléfono y lo tengo un poquito lejos toma por tonto me voy a con una cara Kratos están aquí los dos gente de Instagram no vais a poder ver pero bueno que tengo ahí a a los dos con ganas de jugar no quiero enseñarlo porque igual luego pierdo el enfoque así que es un mujerón tú no la conoces a pipe pipe es una amiga mía ay porque bueno otro de los iba a decir otro de los de las peculiaridades que tiene las historias es que los personajes aparte de estar basados en canciones de enel higiénico los personajes suelen ser amigos míos ay la pipe que se nos fue con los chinos a estudiar va con qué con tortas qué es eso el directo creo que no me va bien el de el de tweets creo que me fallo un poco voy a hacer una cosilla y es bajar la resolución al al directo para mí a veces si no me no me petardea porque a ver el oves no me está dando ningún problema pero estoy viendo que el directo me va a veces a tirones igual es porque lo estoy poniendo a 1080 y al hacer dos directos a la vez pues eso ay por lo mismo si esto en instagram se escucha bien lo mismo busco un un sitio un poco mejor para para el móvil que tenga un poquito mejor de iluminación porque está súper oscuro se me ve la cara ahí muy o eso ponerme es que tengo la tengo la lámpara arriba no me la voy a bajar ahí pues eso bueno vamos a a proseguir con la lectura ahora que veo que están aquí los tres también ahí bien también ahora que están ahí los tres quietecicos a ver si consigo enfocarlos con el móvil también para la gente de instagram no sé si se ha visto no pero bueno que pillo buen enfoque otra vez perfecto pues ya está pues prosigamos con la lectura capítulo 9 seguía sin creer que pepe hubiera sido capaz de convertirse en un monstruo con tal bocaza aunque tengo que reconocer que por muy monstruo que fuera seguía teniendo su morbo decidí dar un paseo por el parque antes de ir hacia mi casa ya que el día era bastante agradable para pasear y después de decirme tantas veces que tenía una barriga patrocinada por mau pensé que pensé hacer algo de ejercicio pensé que hacer algo de ejercicio no me vendría mal escucha cucaracha dije eso que me que ha hecho pipe en la boca sabes si yo podría hacerlo uff no sé contestó la cucaracha la verdad es que el ritual podría matarte es demasiado exigente físicamente ya estamos metiendo otra vez con mi físico joder con mi físico le he grito madre mía joder al final veía era un trauma no cacho carne me dijo es que necesitas un cuerpo realmente elástico y tú precisamente de elasticidad no es que vaya sobrado que lo de tocarte que lo de tocarte las puntas de los pies con los dedos no consiste en sentarte y cruzar las piernas y tocarlas vale pensé el insecto tenía razón otra vez joder creí creía haber descubierto otro poder ya que el del meado radioactivo y corrosivo no me había sido de mucha utilidad que digamos me senté en un banco que había donde sus vistas no tenían precio una fuente justo en frente de mí donde las mujeres que hacían footing con pantalones cortos y ajustados se agachaban para beber ahora entiendo por qué los jubilados se pasaban las horas muertas sentados allí ahí nueve nueve qué capítulo nueve sí 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 estuve allí durante un buen rato disfrutando de las vistas hasta que hasta que vi a la recepcionista del manicomio que venían dando desde un camino desde un camino por la derecha llevaba puesto unos vaqueros ajustadísimos un top negro y una chaqueta negra de esas que sólo tapan los brazos y un poquito de los hombros no sabía cómo llamar su atención así que se me ocurrió meterme el dedo en los ojos para que pareciera lagrimoso y dar algo de pena ella pasó por mi lado yo lancé un suspiro para que ella se diera cuenta funcionó hola le ocurre anda si eres tú qué te pasa dijo la recepcionista nada tranquila y por qué estás así bueno ya que insistes te lo contaré pero por favor no se lo digas a nadie puedes estar tranquilo dijo esbozunas dijo mientras esbozaba una sonrisa no le contaré no se lo contaré a nadie básicamente porque no me importa una mierda dijo en una voz baja que yo fui a ver dijo en una voz tan baja que yo fui capaz que yo fui incapaz de entender estoy maravilloso leyendo hoy pues es que vengo del médico y me han dado malas noticias dije me han detectado una enfermedad muy rara que no tiene cura joder no me jodas pero estás bien dijo no me queda poco tiempo poco tiempo pero cuánto es poco tiempo pues me han dicho que igual dos semanas tres un mes no lo saben realmente hostia de verdad puedo hacer algo por ti pues la verdad dije si no es mucho pedir me gustaría que hicieras un favor enorme mira esto es algo que no se lo he dicho a nadie y me avergüenza mucho joder tío ya no será para tanto pues mira visto que me queda poco tiempo y aunque no sea por presionar y aunque no sea por presionar pero yo madre mía las comas deja de comerte las comas y aunque no sea por presionar yo te salvé la vida me gustaría que me desvirgaras después de decir la palabra mágica me soltó una patada en toda la en toda la fábrica de espermatocitos que no es que se me pusiera que no es que se me pusieran de corbata es que empezaron a salirme por la nariz cacho carne dijo la cucaracha mira que te gusta recibir hostias mira cucaracha dije es algo humano nos gusta madre mía de verdad nos gusta follar por placer y no solo por instinto como vosotros y te aseguro que a alguna le daré lástima y caerá perdonad estoy muy cansado en cuanto pude incorporarme me fui camino de mi casa por el camino empecé a pensar en un traje de superhéroe ya que aunque no tenga ni puta idea de mis poderes no podía salvar el mundo con el rostro descubierto aunque pensándolo bien si algún día soy capaz de salvarlo y me ve en la cara follo seguro giré la esquina básicamente porque girar una recta es algo jodidillo y escuché a Pipe gritando apártate no me dio tiempo de girarme antes de hacerlo Pipe me pegó un empujón que me tiró 7 metros hacia atrás me levanté algo mosqueado ya estaba empezando a cansarme de algunas reacciones de la cucaracha femenina giré la cabeza y vi como una bola de fuego impactaba de lleno contra el cuerpo de Pipe su cuerpo salió disparado hacia atrás y se dio un golpe con la cabeza contra la pared fui corriendo hasta donde ella estaba punto estaba en el suelo punto pero antes de llegar noté como algo me golpeaba por la espalda lanzándome a mí también contra la pared me incorporé como pude levanté la cabeza y vi a dos chicas iguales mirándome mientras se reían entre dientes la verdad ¿la verdad Piltrofas es el huésped? dijo una de ellas parece que sí le contestó la otra que fuerte tía o sea de verdad ya te digo ¿quién coño soy? si que queréis yo soy Dolce y esta es mi hermana Gavanna y juntas somos las gemelas Dolce Gavanna madre mía viva los chistes oye sister qué fuerte me parece ¿por qué siempre tú te pones primero? dijo una porque queda mejor mi nombre delante o sea le contestó su hermana eso no es verdad mientras dos pijas discutías intenté de nuevo acercarme a Pipe que continuaba tirada en el suelo boca arriba pero volvieron a golpearme con tal rapidez que me río yo de mi primera vez si soy virgen ¿por qué digo esto? no lo sé o sea de verdad ¿por qué no te estás quieto y así te enviamos al infierno? de verdad sister eres súper satánica ¿por qué dices eso? tía dicho infierno ay de verdad ¿cómo eres? volví a levantarme esta vez me costó un poco más volví a mirar el cuerpo de Pipe y empecé a notar como una fuerza sobrehumana corría por mis venas empecé a sentirme por primera vez un héroe sin miedo con rabia cerré los puños agaché la cabeza y sin saber por qué empecé a hablar un dialecto que ni yo mismo entendía estaba a punto de descubrir mi nuevo poder la emoción recorría todo mi cuerpo mis puños se cerraban con más fuerza mis mandíbulas repitaban con la fuerza de un perro todo mi cuerpo estaba en tensión y mi cabeza continuaba con la mirada en el suelo mientras yo acumulaba fuerzas las gemelas se me acercaban entre carcajadas y la tensión de mi cara iba en aumento llegué a un punto que para que se me entienda era como Son Goku justo antes de transformarse en Super Saiyan y en el momento más álgido de mi acumulación de energía levanté los brazos al aire y con un grito que asustó que asustó a millones de pájaros que estaban procreando en los árboles del parque me tiró un pedo que levantó dos palmos del suelo me tiró un pedo que me levantó dos palmos del suelo de la propulsión y me lanzó tres metros para atrás al levantar la cabeza vi como las gemelas se desintegraban detrás de una nube verde cual bruja de mago de hoz después de tirarle agua me volví a incorporar como pude ni se te ocurra se van a liar me volví a incorporar como pude pasé lo más lejos posible de la nube tóxica y me arrodillé delante de Pipe le intenté encontrar el pulso sobre el cuello pero era inútil no tenía en un intento desesperado le tapé la nariz le abrí la boca e intenté hacerle la respiración artificial pero antes de que mi boca tocara la suya me soltó otra hostia que pasó los pelos de las pestañas a las orejas ¿qué haces cacho carne? dijo Pipe aprovechándote de mí cuando estoy inconsciente ¿inconsciente? le dije tía no tenías pulso estaba intentando reanimarte y tanto que lo has hecho ¿qué coño has comido? ¿mierda? ¿qué coño has comido? ¿mierda? joder que mal te huele aliento háztelo mirar no jodas tía te he estado buscando el pulso y no te lo he encontrado lo sabía que se iban a liar eso es porque no tengo este cuerpo está muerto vale algo más que tenga que saber le dije joder me contestó si es que al final acabarás por caerme bien y todo cacho carne bueno me tengo que ir a comprobar una cosilla ya nos vemos mañana antes de que me diera tiempo a despedirme ya la había perdido de vista así que me fui de camino de casa entré, saludé a mi madre y me acosté fin del capítulo 9 marcador mola que el marcador es un papelillo de fumar jajajaja soy súper satánico por eso tenemos dos poderes el poder del meao corrosivo y el del pedo tóxico soy el mejor superhéroe del mundo venga que sí que no lo acabamos faltan dos capítulos el 10 y el 11 me quedan 24 paginitas ay voy a cansar un poquito la vista porque estoy reventadísimo por cierto mañana si todo va bien que no creo porque mañana se nos espera el día jodido en el curro por tanto voy a acabar tarde haremos algo de de mafia 3 vale y las dos pijas quienes son dolce y gabbana son secuaces del ñaños de verdad tengo que buscar una posición al móvil si esto funciona porque es que estoy viendo que la luz entra y sale dependiendo de cómo me mueva entra o sale del directo hubiera hecho frío esta mañana me toca ponerme la braguilla de hecho ni me la he quitado en todo el día la braguilla a ver no puede ser demora para que se pegan y cuando los enfocó y hacen como no estamos aquí no no estamos pegándonos no 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 estamos pegándonos ay y si tuviera garganta en condiciones oye claro tener la garganta en condiciones significa básicamente no hacer nada en el trabajo porque con los gritos que pego para que se entieren los camioneros yo aquí con la garganta súper tocada por eso si tuviera la garganta en condiciones pondríamos voces a los personajes capítulo 10 estamos cerca de enfrentamos de enfrentarnos a ñaños así que no quedo con la secretaria no 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 ha caído de hecho se fue asustada porque me la quería frugir capítulo 10 por fin pasé una noche sin pesadillas era algo que ya ni me acordaba de lo placentero que era dormir ¿cuatro días? joder cucaracha dije ¿por qué coño no me has avisado de que llevo cuatro días durmiendo? tranquilo cacho carne dijo la cucaracha que el mundo no te ha echado de menos eso te lo aseguro joder pero tengo cosas que hacer aparte de salvar el mundo ¿así? dime dos pues esto cagar eso eso tengo que cagar ¿sabes? cagar pero tío si te lo has hecho en encima tres veces ¿cómo? joder que asco la cucaracha tenía razón los calzoncillos pesaban más de la cuenta y no precisamente porque me hubiera crecido la chorra así que me levanté rápido y mientras me chorreaban las heces madre mía que cosa más asquerosa y mientras me chorreaban las heces por las piernas me metí en la ducha para limpiarme joder lo siento pero es que me ha salido del alma mi lado es catológico pongo entre paréntesis al salir de la ducha fui palpando la pared para encontrar la toalla pero encontré otra cosa pero encontré otra hostia de tal intensidad que los dientes me tocaron la nuca me cago en la puta de bastos ¿quién coño anda ahí? el hombre del saco no te jode dijo Pipe y por favor deja ya de tocarme las tetas que al final me van a me va a tocar cortarte las manos conseguí encontrar la toalla para secarme los ojos y me la enrollé en la cabeza Pipe estaba apoyada en la pared con una sonrisa malévola me estaba mirando el mini yo intenté tapar mis vergüenzas con ambas manos mientras me ponía rojo como un mosquito ¿pero qué te tapas cacho carne? dijo Pipe así no hay nada que tapar es que tienes que saber perdón es que tienes que saber que a los humanos se nos encoge la serpiente cuando se moja le dije no si eso ya lo sé ¿pero tanto? si es que en vez de serpiente parece que tengas un gusanillo anda ponte la ropa que me duelen los riñones de tanto reírme empecé a vestirme con tal velocidad que me puse el tanga al revés Pipe no hacía más que descojonarse de mí tanto que acabó por caerse al suelo bueno ya vale de reírse de mí joder que me pongo nervioso Pipe se tuvo que dar la vuelta para dejar de reírse no me hizo ninguna gracia pero por lo menos pude vestirme después de pasar una de mis mayores vergüenzas después de pasar una de mis mayores vergüenzas después de mi primer polvo salimos por la puerta ¿por qué digo primer polvo? se supone que soy virgen no lo entiendo no sin antes despedirme de mi madre adiós mamá no me esperes a cenar adiós hijo y haz el favor de no gastarte más dinero en putas que al final no llegas a fin de mes a Pipe le faltó tiempo para saltar a por mi madre para matarla menos mal que la pude pillar por el aire antes antes de que llegara la cabeza de mi madre bueno Pipe tranquilízate que tenemos cosas que hacer ¿no? ¡yo la mato! ¡la mato! después de conseguir calmar a la cucaracha empezamos a caminar joder ¿cómo están? después de conseguir calmar a la cucaracha empezamos a caminar por el parque y ella parecía preocupada oye Pipe no es por nada dije pero tengo otro rara como ausente he estado preguntando por ahí dijo Pipe ¡oh! ¡de verdad! he estado preguntando por ahí dijo Pipe a mis fuentes y tengo malas noticias ¿malas noticias? joder Pipe tú siempre tan positiva no será para tanto digo yo pues si es para tanto dijo he intentado encontrar ayuda para vencer al ñaños pero por lo visto todos los superhéroes están en baja forma por decirlo de alguna manera ¿en baja forma? no entiendo y aquí viene otro trozo de la canción del hombre cucaracha de Daniel Higiénico ¿vale? pues empezando por Spiderman que el tío se le ha dado por fumar porros y anda todo el día colocado por no hablar de la estela plateada que ahora le da la coca Superman se inyecta kriptonita por vena ¿y qué hay de los cuatro fantásticos? pregunté han muerto de viejos y para colmo estaba Son Goku vomitándole bolas de dragón mientras le cantaba habaneras para mí ¿y Batman? eh perdón ¿y Batman? en Hollywood haciendo series de sobremesa para poder pagar la Batcueva el Batmóvil y el Vaticao jajaja que malo hostia pues menudo marrón dije a ver ahora cómo hacemos frente a esa rata galáctica Pipe se puso a pensar mientras daba vueltas al banco donde yo estaba sentado o mejor dicho babeando porque mientras miraba a las chicas en short y tops ajustados mientras miraba a las chicas en short y tops ajustados que corrían por el parque la cucaracha me metió otra colleja tío ¿me estás escuchando? perdona Pipe es que tenía unas ideas rodándome la cabeza ¿ah sí? pues soy toda orejas dijo oídos Pipe oídos pues estaba pensando ¿va a estar o no va a estar? bueno oídos Pipe oídos pues estaba pensando en cómo disfrutaría yo si la rubia esa que va por ahí corriendo me dejara fusionarme con ella pues seguro que tú disfrutarías dijo porque a ella igual entraba la risa después de verte el gusanito eso es un golpe bajo Pipe no esto es un golpe bajo me metí un rodillazo en mis partes reproductoras que se me quitaron las ganas de procrear eso no serán celos ¿verdad? dije ¿celos? pero tío ¿tú te has visto? joder tía no me quites la esperanza mira Cacho Carne vamos a hacer una cosa si podemos acabar con el ñaños entre los dos te prometo que te haré pasar una noche que no vas a olvidar nunca vamos que te voy a dejar temblando tres meses no podía creer lo que estaba oyendo mi gusanillo también se despertó vale te tomo la palabra dije Pipe seguía dando vueltas al banco y yo empezaba a darle vueltas a la noche que me esperaba si conseguía acabar con la rata vale Cacho Carne dijo sígueme Pipe empezó a caminar hacia la montaña yo la seguía a pocos metros a pocos metros detrás contemplando el dulce movimiento de su cuerpo babeando mejor dicho hostia puta llegamos al pico de la montaña donde había un pueblo íbero descubierto hace unos años se paró delante de algo que parecía una entrada a un subterráneo Cacho Carne dijo quiero que no te separes de mí aquí hay algo muy peligroso a tus órdenes le contesté Pipe entró poco a poco por lo que parecía una puerta enseguida se puso todo oscuro no podía ver nada solo escuchaba los pasos que poco a poco se iban alejando Pipe estás yendo demasiado rápido no puedo seguirte Pipe Pipe nadie contestaba acababa de perderme por unos laberintos oscuros donde no podía ver nada vale cucaracha dije tú puedes ver en la oscuridad ¿verdad? así es me contestó pues ya tardas en guiarme no puedo ¿cómo que no puedes? no sé qué me pasa me siento raro no me jodas ahora te lo digo en serio creo que aquí hay incienso de lágrimas de marihuana otra canción de Daniel Higiénico ¿vale? ¿qué coño estás diciendo? cacho carne es nuestra debilidad las lágrimas de marihuana son para nosotros como la kriptonita para Superman nos descentran tío creo que me voy a desmayar Pipe tienes que ayudar a Pipe antes de que antes de que oye no me hagas esto no puedo ayudar a Pipe si no me dices a qué me tengo que hacer frente tío tío vale estaba solo desorientado y sin saber qué hacer Pipe había desaparecido por una de las grutas y seguramente estaría agonizando sin que yo pudiera hacer nada tenía que tomar una decisión así que me fi hostia puta así que me fié de mi instinto y seguí caminando por la gruta de la derecha después de caminar varias horas por la oscuridad pude ver una luz al final del túnel me apresuré a llegar hasta ella y al acercarme me di cuenta que era una puerta blindada con un pequeño cristal por el cual se podía ver el interior era una sala enorme donde podía haber una silla eléctrica y varias espadas colgadas en la pared intenté abrir la puerta pero estaba cerrada en un momento pude ver una silueta de un hombre arrastrando el cuerpo de una mujer hacia la silla cuando la asentó y se apartó pude ver que la mujer era Pipe estaba dormida la silueta se dio la vuelta y le pude ver la cara era el duendecillo verde que es otro de las canciones tan inigénico me escondía a un lado de la puerta para que no me viera aunque poco podía hacer desde la otra parte de la puerta tenía que pensar en cómo abrirla así que me senté y me puse a pensar mientras pensaba me metí el dedo en la nariz en busca de ese moco que tanto me relaja mientras lo hago una bola pero mi sorpresa fue enorme cuando veía que el moco no acababa nunca joder era un moco enorme estuve más de 5 minutos sacando el moco hasta que al final decidí cortarlo yo sin saber por qué empecé a hacer una hacer otra pelotilla con el inmenso moco y sin saber por qué una vez más corté un trozo de moco e hice una forma de una llave el resto lo escondí en los bolsillos metí la llave en la cerradura y no me lo podía creer la llave abrió la puerta entré sigilosamente para no ser descubierto fui directamente hacia la silla donde estaba Pipe atada antes de que me pudiera antes de que pudiera desatarla oí una risa malévola detrás de mí vaya vaya mira quién ha venido el huésped mira cosa fea dije no estoy de humor para charlar o liberas ahora mismo a Pipe o te la verás conmigo uy qué miedo más grande tengo y qué piensas hacer mearme o tirarte un pedo eres ridículo mientras el don de verde se burlaba de mí pude oír puede oír a Pipe un pude oír a Pipe en voz baja casi desgarrada moco utiliza el moco es tu mayor poder no sabía qué podía hacer con un moco de 3 kilos partido en 2 en 2 trozos escondidos en los bolsillos así que sin pensármelo dos veces cogí uno de los trozos de kilo y medio y se lo tiré en la cabeza del duende no le costó mucho trabajo esquivarlo después de tirar el moco Pipe me pegó una patada en los huevos a traición qué coño haces joder tía qué puta obsesión tienes de matar mi descendencia cacho carne tú eres tonto o qué dijo Pipe por qué le tiras el moco así hostia puta pues si me lo has dicho tú no te he dicho que utilices tu moco no que se lo tires y cómo voy a utilizar el moco tú eres tonto dijo Pipe has hecho una llave que te ha permitido entrar aquí utiliza tu imaginación Pipe tenía razón por enésima vez tenía que hacer algo con el otro moco que tenía en el bolsillo estaba dudando entre una espada milenaria o un arco élfico mientras la duda invadía mi mente el duende se abalanzó sobre mí tirándome contra la pared mientras el duende volvía a saltar sobre mí me dio tiempo de apartarme rodando hacia un lado y sacar el moco del bolsillo nada más tocar el suelo el duende giró la cabeza hacia mí dejando el descubierto que su boca era bastante más grande que antes me recordaba a Pipe cuando le arrancó la cabeza a Steven Seagal así que no pregunté cuál era su intención creo que estaba clara intenté levantarme pero tenía el pie atrapado con un cable de la Playstation 3 solté el moco para tener las dos manos libres y a ver si así podía desatarme pero no fue posible el duende se dio cuenta y empezó a acercarse poco a poco con la boca abierta y las babas brillándole por la mandíbula cuando estaba a unos tres metros de mí el duende saltó sobre mi cabeza cerré los ojos para no ver mi fin Pipe soltó un grito desgarrador ¡Noooo! Pipe empezó a llorar y a maldecir el duende pero yo me pregunto si ya estaba muerto ¿cómo coño podía escuchar a Pipe llorando? abrí los ojos y vi al duende con la boca abierta intentando sacarse algo de dentro antes de que pudiera reaccionar el duende cayó redondo sin respirar miré a un lado vi a Pipe dislocada de dolor llorando como nunca la había visto miré al otro lado y vi una especie de cucaracha enorme partida por la mitad volví a mirar a Pipe y seguía llorando desconsolada miraba la cucaracha partida por la mitad y empecé a entender algo la cucaracha y Pipe se conocían corría a desatar a Pipe en cuanto lo hice me apartó de un empujón y se dirigió hacia la cucaracha ¡Aso! ¡No me hagas esto! ¡Aso! Tranquila Pipe no pienso morir ¡No! Si no lo decía por tu parte superior lo decía por el duende porque el duende se ha llevado lo mejor de ti y tu aparato reproductor no podía creer lo que estaba escuchando una cucaracha a punto de morir y la tía solo se preocupaba porque el duende se había arrancado de cuajo el aparato reproductor Mientras yo intentaba incorporarme las cucarachas hablaban en su idioma con lo cual no tenía ni puta idea de lo que estaban diciendo después de unos cuantos minutos hablando la cucaracha la que estaba partida por la mitad dejó de hablar Pipe volvió a decir unas palabras en ese idioma desconocido la boca volvió a hacerse enorme y se comió ambas partes de la cucaracha entre lágrimas se giró y se acercó hacia mí me cogió del brazo y me llevó a la salida de camino a mi casa le pregunté oye Pipe ¿me podías explicar qué ha pasado y quién era esa cucaracha? a ver por dónde empiezo dijo esa cucaracha era Aso mi prometido en el planeta Tampax según el ritual de mi raza si mi prometido muere en acto de valentía tengo que comérmelo joder pensé menuda raza y segundo mientras tú estabas intentando jugar a la play Aso ha saltado le ha cogido el moco y se lo ha metido en la boca al duende con tal mala suerte para mí claro que cuando ha cerrado la boca se ha llevado lo mejor que tenía mi prometido su pene joder Pipe le dije tu prometido moris lo piensas en chorras no seas tan radical dijo los insectos lo pensamos en comer y en reproducirnos ese es nuestro instinto solo solo que desde que estoy en este cuerpo de humana disfruto del sexo y lo practico por placer no por instinto bueno dije cambiemos de tema aunque cambiemos de tema que aún me pondré malo por cierto por cierto me como las comas no sé por qué por cierto que estabais hablando antes de que antes de que te comieras a tu prometido hostia dijo casi se me olvida con la pena que me ha dado su pérdida se me había ido la cabeza bueno pues tú dirás le dije pues me ha dicho que mañana es el día en el que ñaños ha decidido acabar contigo que casi se te olvida eso perdóname cacho carne dijo claro que como tú no has perdido una cosa tan grande tu amor por aso claro le dije que boni que mierda su pene era enorme bueno voy a descansar si puedes que mañana todo esto habrá acabado para bien o para mal la cucaracha tenía razón era el momento de descansar no podía llegar el día del juicio final con ojeras así que me fui a dormir pero antes me metí en una sobredosis de palerianas porque cualquiera dormía después de cualquiera dormía sabiendo que al día siguiente podría ser el último ahí fin del capítulo 10 maravilloso no me acordaba de este capítulo del pene ahí los gatetes que ganas tienen de joder de verdad es que lo ven aquí ven aquí es que luego me levanto a hacerles caso y pasan de mí olímpicamente están aquí para joder aquí sí gordiviris no sé si cogerla o no a la gordiviris vamos a intentarlo ven ven aquí ay la gorda ay mira la gorda ay la gorda ay que susto me pegaste la semana pasa cariño que pasa amor esta es la que le entro el ataque de ansiedad esta cosita tan bonita que tengo aquí en Instagram no la estáis viendo mira está aquí en Instagram esta punky Instagram esta punky ay tú por amor no te gusta una mierda que te coja te gusta una mierda que te coja ya madre mía está gordísima la hija puta hola Vero está gordísima madre hija puta que ya a ver a ver que te deje que te deje bajar bien ay que gorda está que le pasa a esa preciosidad que le entró una taqueta de ansiedad el el viernes me tiró toda la puta en iba a decir en urgencias me tiró la noche en el veterinario haciéndole pruebas ay que pasa hermosa como lo llevas ha llegado para el capítulo final del relato las aventuras del hombre cucaracha está bien sí sí está bien fue una taqueta de ansiedad y ya está y lo bueno que me enteré porque el gato me el gato me avisó porque estaba leyendo y estaba el gato maullando de una manera muy rara y cuando me levanté salió cagando hostias para el comedor y estaba la gata en el suelo vomitando y se ahogaba ay pues eso si nos acompañas durante 15 minutillos escucharás el capítulo final del relato las aventuras del hombre cucaracha ya ya bueno pues venga capítulo final capítulo 11 este es largo ¿verdad? bueno son 8 páginas agua agua para garganta cualquier cosa a ver a ver creo que tengáis una cosa bien clara ¿vale? este fue el primer relato entre comillas largo que escribí por tanto el final es un poco abrupto ¿vale? así que os pido disculpas porque los otros dos relatos que escribí eran relatos cortitos ya está bien es que es más zorra es muy zorra no es que esté dando tensión es que estoy intentando calmar a la gata porque está como sobre excitada está como sobre excitada bueno preparativos y vamos quiere mimitos no quiere joderme la vida porque vuelvo a repetir acabo el directo cierro esto me pongo a jugar con ella y el juego conmigo dura dos segundos se va a la cama y se acuesta fijaos donde está la hija toma ahora se está haciendo la mártir o sea se tiene en el suelo en plan ay es que tocame el culete le encanta que le toque el culo el culo tiene la cola que le rasque ahí le encanta es un fluche de 8 kilos bueno pues vamos con el capítulo final capítulo 11 me tumbé encima de la cama dándole vueltas al asunto de mi enfrentamiento con el ñaños le estaba dando demasiada importancia al tema seguramente pipe tenía la solución y la fórmula para derrotarlo empecé a desvelarme me ponía nervioso no podía dormir me desperté 8 horas después joder que pronto se coge el sueño con dos cajas de valerianas en el cuerpo y me fui directamente a ducharme antes de meterme en la ducha cerré las ventanas y la puerta no quería que pipe volviera a ver a verme desnudo por lo menos no quería que lo hiciera antes de que venzamos al ñaños y ella culpa y ella cumpla su promesa solo de pensarlo noté que algo se me empezaba a despertar y no precisamente el hambre y teniendo en cuenta que desde que la cucaracha se instaló en mi cabeza había podido desahogarme le eché valor e intenté hacerlo mientras me metí en la bañera estoy hablando de un pajote ¿vale? ¡Cacho carne! dijo la cucaracha ¿no estabas pensando en hacer algo de lo que yo me estoy temiendo ¿verdad? mire insecto le contesté esto no es instinto es necesidad vosotros no tenéis unas normas en los genes que os hacen hacer ciertas vosotros no tenéis unas me estoy comiendo un montón de comas no sé por qué ¿vale? vosotros no tenéis unas normas en los genes que os hacen hacer distintas ciertas cosas por los humanos necesitamos hacer cosas que cuando no nos dejan hacer otras cosas que a vosotros si os dejan porque lo lleváis en los genes y lo hacéis por instinto pero bueno que nosotros no lo hacemos que nosotros no lo hacemos por instinto sino por placer ¿y de qué estaré diciendo? ahí está el chiste ¿vale? ¿de qué coño estás hablando? dijo la cucaracha tío que como no fue yo ni a la de cuatro necesito pelármela ah coño haber empezado por ahí pues espera que me desconecto de tu mente ¿puedes hacer eso? pues claro ¿y no has sabido decírmelo hasta ahora? joder no sabía yo que fuera tan importante para ti dijo la cucaracha la madre que te parió le contesté yo aquí aguantando mis instintos más primarios por ti y tú me dices ahora que no lo veías importante me cago en la hostia puta porque me cago en la hostia puta porque para matarte tendría que cortarte la cabeza que si no que si no que tranquilo insecto que era una manera de hablar bueno desconectate desconectate que voy a empezar me recosté en la bañera me relajé para empezar con mis manualidades cerré los ojos y entró mi madre al cuarto hijo ¿estás ahí? joder con lo que me había costado concentrarme en el tema y lo poco que han tardado en las ganas y lo poco que han tardado las ganas en irse dime mamá estoy en la ducha no estarás dando la zambomba ¿no? mira que te puedes quedar ciego no mamá estoy bañándome ¿seguro? que si mamá mira que lo de mentira tu madre está mal visto que irás al infierno y el demonio te meterá una piña por el culo cada día joder mamá si me la estaba pelando ¿contenta? que cerdo eres tantos años de educación para que me acabes haciendo esas guarradas por un momento me arrepentí de pararle los pies a pipe el día que la puso de mala hostia pero solo un momento bueno mamá ¿querías algo? pues ahora no me acuerdo ah sí te ha vuelto la puta esa que tienes contratada jornada completa mamá no es una puta es una amiga bueno tú llámala como quieras pero que sepas que la puta está en la puerta esperándote joder mamá bueno dile que la veré en el parque en un par de horas cuando escuché la puerta cerrarse cerré los ojos otra vez e intenté concentrarme pero ya era imposible la conversación con mi madre me había enfriado los ánimos así que decidí acabar de bañarme y buscar un traje para mi enfrentamiento final contra el ñaños abrí el armario y empecé a buscar entre las perchas alguna camisa o algo parecido para ponerme en la parte superior encontré un maillot negro quechua de ciclista que gasté una vez hace 5 años seguí buscando más material para el traje pero dentro del armario no había nada más interesante aún me faltaban unos pantalones unas zapatillas y por qué no una capa y un antifaz me fui a hurtadillas hasta el cuarto de mi madre para ver si tenía algo en el armario que pudiera servirme el mal momento lo abrí tenía cosas muchas cosas pero nada que me sirviera como parte del traje el armario estaba lleno de prendas de cuero y látigos y porras joder con la que te trata de guarro por hacer cosas de humanos dijo la cucaracha ya te digo le contesté un momento no te habías deconectado antes como como coño sabes tú lo de mi conversación con mi madre tenía curiosidad dijo por saber quién por saber quién sería la pobre desgraciada a la que sodomizarías en tus pensamientos madre mía estoy fino después de otra absurda discusión con la cucaracha encontré algo que igual me podía servir una capucha negra de cuero con dos antenas no quería ni pensar para qué coño usaba eso mi madre solo me faltaba la parte de los pantalones y los zapatos me acordé de que tenía una hermana vale hasta ahora no tenía una hermana pero para poder seguir con la historia necesito tener una hermana pequeña que haga ballet vale pongo entre paréntesis fui hasta su cuarto abrí su armario y bingo encontré unas mallas negras que solía usar para practicar ballet junto a unas zapatillas negras también de baile perfecto ahora solo me falta una capa dije cacho carne me dijo la cucaracha rebuscando por tus recuerdos perdidos he encontrado algo que igual te puede te puede ser de utilidad así le contesté según tu subconsciente hace años fuiste tú no y si mi base de datos terrestres no me falla los tunos llevan capa joder la cucaracha joder con la cucaracha de los huevos había sacado la luz esos recuerdos que tanto esfuerzo me habían costado eliminar de mi mente pero gracias a eso tenía capa ya podía ser un superhéroe en toda menstruación vale sé que prometí no hacer chistes malos pero me apetecía usar un sinónimo de regla lo siento no volverá a pasar lo siento no volverá a pasar ya tenía todo lo necesario para ir a encontrarme con Pipe seguro que lo flipaba así que me vestí con mi traje me puse una melodía de superhéroe en el móvil y me fui camino del parque nunca se me hizo tan largo el camino la gente me señalaba con el dedo se reía de mí las personas mayores me insultaban y los niños me tiraban piedras qué triste ellos eran ajenos a la verdad esa persona a la que tomaban por loco era la persona que le salvaría de una muerte segura llegué al parque y en un banco estaba sentada Pipe con las piernas cruzadas y mirando al suelo me acerqué con sigilo para dar una sorpresa hola señorita Pipe levantó la mirada y en cuanto me vio me soltó una hostia que la careta se me puso de zapato tía qué coño haces hostia cacho carne dijo que eres tú pero dónde vas vestido así que pareces un mando a distancia del año de la picor con relieve Pipe no paraba de reírse volvió a cruzar las piernas supongo que para que no se le escapara el meao porque la jarta de reírse que se estaba pegando era para mear y llenar los dispositivos de gasolina de avión joder con ese traje ganamos seguro al ñaños ay es que me meo toa ay por dios tío pero tú te has visto ay 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 así como se ríe vale ay se espera que me voy detrás de esos matorrales que yo no aguanto más ay 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 Pipe se fue en dirección a unos matorrales que habían detrás del banco caminaba despacio con las piernas juntas yo creo que no llegó a tiempo mientras Pipe estaba vaciando la vejiga noté una presencia extraña detrás de mí me giré para ver quién era y allí estaba él el ñaños una rata enorme de unos dos metros de altura albina y con una sonrisa en la boca que dejaba de ver sus enormes colmillos porque esta rata no tenía dos palas como las demás tenía colmillos como los colmillos de los vampiros pero no los vampiros de los de ahora de la saga crepúsculo que no tienen colmillos ni nada y cuando les da la luz brillan y no se desintegran pero se enamoran y chatean por internet me cago en la puta mierda la de la tipeta esa que ha creado la saga de mierda de los vampiros muertos los culen y me sé el nombre y me sé el nombre a pesar de todo yo también me he leído el primer libro bueno la verdad es que me he leído toda la saga de crepúsculo me la he leído que los libros están bastante bien por cierto sus ojos rojos dejaban ver que estaba sediento de odio que necesitaba matar pi 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 creo que tenemos problemas joder cacho carne dijo pipe déjame por lo por lo menos subirme las bragas joder el ñaños cacho carne estamos en desventaja desventaja dije si corre al oír por segunda vez la palabra corre no me lo pensé dos veces cerré los ojos y moví las piernas tan rápido como pude cuando no podía más los volví a abrir y me di cuenta de que no había avanzado nada el ñaños me tenía cogido por la capa con una de sus enormes manos pipe no te pares tú sigue corriendo vale cacho carne contestó pero que haces joder ahora que es cuando tú te das la vuelta y me dices que no me dejarás solo si hombre me dijo y que me coma la rata a mí no te jode no salía de mi asombro pipe la mujer por la cual no dudaría en arriesgar mi vida salía corriendo y me dejaba tirado mientras el ñaños me devoraba poco a poco empezó por las piernas siguió por el tronco y cuando estaba a punto de cómerme la cabeza escuché mi nombre cacho carne cacho carne cacho carne cacho carne despierta coño ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? joder tío que me voy un momento a mirar y te quedas sobao joder era un sueño un puto sueño las valerienas seguían haciendo efecto bueno cacho carne dijo pipe mientras tú mientras tú venías hacia aquí yo he ideado un plan para acabar con el ñaños pipe sacó un papel del bolsillo y empezó a mirarlo con detenimiento mientras me iba explicando el plan mira vale mira dijo en estos momentos es imposible ganar al ñaños de manera física en resumen que si nos enfrentamos a él en una pelea lo más seguro es que nos dé una paliza del 15 así que lo mejor es que yo empiece a distraerlo con preguntas ¿y yo qué hago? pregunté tú nada vale entendido pipe seguía explicando el plan cuando escuchó un ruido raro como si algo le hubiera como si algo hubiera caído al lago ¿pero qué coño estás haciendo? joder tío tú me has hecho que nadara bueno bueno perdón vale este sí que es el último chiste malo de verdad de la buena después de sacarme del lago de las patillas después de sacarme el lago cogiendo me de las patillas perdón siguió contándome el plan para que acabara con el ñaños para acabar con el ñaños pero antes de que acabara una ráfaga de aire en forma de huracán nos aceotó a los dos tirándonos a 10 metros hacia atrás joder mierda que ya ha llegado el puto ñaños venga cacho carne tú haz lo que te he explicado joder pensé que no me había enterado de nada menos mal que estamos acabando ya joder pensé que no me había enterado de nada mientras ella me explicaba el plan mis ojos estaban fijos en sus tetas y mi mente estaba fija en el polvo que me iba a pegar después de vencer a la rata galáctica esto dije ¿me lo puedes repetir mientras nos enfrentamos a él? joder cacho carne dijo que no has escuchado nada es imposible ganarle de manera física hay que hacer lo posible para que para que se ponga a pensar y baje la guardia para que yo pueda matarle ¿por qué las partes finales de la lectura se me hacen tan largas porque esto se pone nervioso? empecé a pensar en algo que hiciera reflexionar hay ñaños pero estaba bloqueado mi mente solo podía pensar en sexo sexo y más sexo seguro que eso era un hechizo de la rata para que no pudiera vencerla con mi mente privilegiada mientras intentaba en vano pensar en algo que no fuera sexo pipe luchaba con todas sus fuerzas contra esa cosa enorme y blanca con forma de rata mutante pero poco a poco el ñaños se iba apoderando de la situación pipe parecía sin aliento no tenía mucho tiempo para llamar la atención del ñaños entonces mi mente se despejó de tanto sexo y empecé a pensar tenía que encontrar una pregunta que hiciera reflexionar a la rata para que pipe pudiera matarle ¡eh! dije rata cósmica ¿por qué perdido se acaba así? ¿y a mí qué coño me cuenta sin útil? dijo la rata mi primera pregunta no pareció que le hiciera reflexionar lo volví a intentar a veces me pregunto si los peces duermen ¿tú no? ¡no! contestó joder no era tan fácil como podía como podía parecer tercer intento ¿cuál es el secreto de la Coca-Cola? ¿y a mí qué coño me importa? no podía con él era demasiado pasota pasota ¿en serio? bueno cogió a pipe por el cuello mientras se le caía la baba igual que a mí cuando pensaba en ella abrió la boca y se acercó a la cabeza de pipe para comérsela era mi último intento ¿sabías que la palabra reconocer se le iguala al revés? el ñaño os paró giró la cabeza hacia mí y vio como un aura que le rodeaba que empezaba a desaparecer creo que funcionó en ese momento pipe volvió a hacer su ritual un boquino ¿boquino? y de un mordisco le arrancó la cabeza a la rata no podía creerlo habíamos vencido a nuestro enemigo era el era algo que no podía creer iba a follar bien era algo que llevaba deseando desde el día en que nací mi sueño hecho realidad me acerqué a pipe bueno no ha sido tan difícil ¿no? dije joder contestó la verdad es que no me lo esperaba se veía sin cabeza perdón me veía sin cabeza gracias cacho carne te debo la vida bueno dije me debes algo más ¿te acuerdas? ah eso sin problema vamos a mi casa de camino a su casa mi cucaracha volvió a hablar bueno cacho carne al final lo has conseguido vas a follar ya te digo le contesté por cierto hemos tenido poco tiempo para hablar ¿qué vas a hacer ahora? un segundo ¿qué vas a hacer ahora? pues en cuanto acabes de pegar el polvo de tu vida dijo yo saldré de ti y me iré con mi familia al planeta Tampax es mi sueño y ahora gracias a ti lo podré cumplir no tío dije gracias a ti por fin no gracias a ti por fin voy a saber lo que se siente al hacer el acto sexual seguíamos alabándonos mientras llegábamos a casa de pipe entramos directamente a su cuarto y ella me dijo bueno antes de nada voy a pegarme una ducha que la pelea me ha dejado un olor no demasiado agradable tú ponte cómodo encima de la cama que en cinco minutos vengo pipe se metió en la ducha yo empecé a desnudarme encima de la cama escucha cacho carne dijo la cucaracha dime le contesté ¿te has dado cuenta de que llevas once capítulos y no has descubierto tu poder? hostia pues ¿ahora que lo dices? joder de verdad dijo la cucaracha el tío que está escribiendo no tiene ni puta idea es verdad que inútil y aquí salgo yo eh vosotros dos ¿quién es? soy el que escribe ah el inútil que no tiene ni idea de escribir tú cucaracha no te pases uy 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 qué miedo y qué vas a hacerme eso eso qué vas a hacernos no os paséis ni un pelo ¿vale? anda déjanos en paz eso déjanos en paz que seguro que no eres más que otro cacho carne que no tiene amigos y se dedica a perder el tiempo escribiendo blogs por internet ¿pero seréis cabrones? dije yo físicamente eh a tomar por culo aquí se acaba la historia ni uno folla por fin ni el otro se vuelve a su planeta con su familia fin y se acabó así acaba la historia ni uno folla ni el otro vuelve a su planeta ¿qué os parece? eso se llama prisas por acabar de escribir pues ya está hemos acabado el relato del hombre cucaracha y como hemos acabado el relato del hombre cucaracha fijaos ya están calmadas ha sido acabar de leer y calmarse pues ya está se acabó el relato fin ¿qué os ha parecido? la mierda insisto fue el primer relato que escribí no sabía cómo acabarlo ¿vale? luego está el otro que ya son ciento y pico páginas a ver los otros larguito pues son ciento ciento quince páginas coitos interruptos nunca mejor dicho el otro ya es un relato largo ¿vale? ya es un relato un poquito más elaborado pues ya está hasta aquí las aventuras del hombre cucaracha si me da por leer otro seguramente sean ya los relatos cortos ¿vale? será el del diario que son nada creo que son veinte páginas el de paquete de tabaco que son también treinta páginas me parece y salvo concretos y ya si me apetece acabar de leer el libro completo leeremos el gente de instagram que no lo ha visto el libro y si me da por acabarme el libro leeré el relato largo y ya está pues bueno gentucilla pues como siempre os digo hasta aquí el directo no sé si tenéis ganas de comentar algo o cerramos ceno que tengo mucha hambre y me ducho que no me ducho y la otra es la ducha que se joda a ver pues eso hasta aquí el relato del hombre cucaracha si esta semana algún día me apetece leer insisto leeremos los relatos cortos que tengo bueno tengo los dos del libro y luego tengo unos cuantos escritos en el blog pero son más son de terror terror psicológico no son de risa así que bueno gentucilla como siempre os digo muchísimas gracias por haberme aguantado sed felices un abrizo y hasta luego a los de instagram hasta luego instagram no en en tu y nos quedamos un ratito más hablando es que como la primera vez que hago el vídeo también por instagram título un segundito hostia se me ha fundido la batería entera en el puto el puto directo pero entera 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 me toca poner a cargarle el móvil ay pues eso hoy qué es hoy es martes o miércoles hoy es martes no sí a ver y cómo fue la ocurrencia del escrito pues drogas básicamente el libro lo escribí bajo la influencia maravillosa del alcohol y las drogas de ahí que primero no supiera escribir porque esto de aquí este que es el el libro fue la primera maquetación que hice sin sin correcciones para ver cómo quedaba la maquetación y vamos a ver si si el libro son 250 páginas de las 250 páginas corregir 250 páginas porque repetía muchas palabras en la misma frase tenía un montón me miré el otro para oírlo entero está en youtube si quieres leerlo o sea escucharlo pues eso hay un montón de palabras escritas seguidas faltas de ortografía punta pala y ya cuando lo corregí antes de venderlo me tiré pues igual casi dos meses corrigiéndolo y aún así no acabo de quedar perfecto en cuanto a ortografía pero pero que ya os digo que me tocó corregirlo entero me ayudaron y todo y se hizo pesado porque también es verdad que utilizaba muchísimos valencianismos el personaje principal mira sé que me van a silenciar el directo pero bueno para que veáis de dónde he sacado la idea os voy a poner la canción me van a silenciar el directo pero bueno por supuesto que estéis en el directo lo vais a escuchar vale vamos a poner esto aquí perfecto un segundito que me centré yo monitor vale pues la canción o sea la historia viene de esta canción vale el grupo este sí sí el grupo este todo el libro está basado en canciones de este grupo es de las más oscuras cloacas del universo recién tonado del planeta Tampax el superhéroe más inmoral más repulsivo y el único del poder de flipar con ustedes la resurrección del hombre cucaracha voy a apartar un poco el duendecillo ya se ha divorciado mal ya no te digo la escena plateada está dejando el rastro raya raya y son goku womea de acciones en televisión que aún me debe un pantalón y aún me debe un pantalón el capitán america robado toda la criptonita los marcianos con la escuta de sacar del vice al superman la pequeña a heidi se ha admirado al asterix y a todos los romanos a fanco quixotadelo y hasta el perro de tintín que volvió pa repetir que volvió pa repetir un polvo en el lavabo de señora voy a callarme que se que hace algún tiempo yo también dije que sí sigo siendo un insecto un bicho sin pedigrí un dibujo absurdo obligado a existir hay una goma en la mano que me quiere borrar soy el hombre cucaracha con el poder de flipar los cuatro fantásticos han muerto de cirrosis de cáncer o de viejos por favor que alguien cante a maneras para si a tu ventana llega una paloma no tiene nada que ver con reno renardo de conseguir razonar con terminator para que le devuelva sin rencor su corazón pero el maldito cabrón ya ha vaciado el cargador ¡Hijo de puta! una pequeña curiosidad no sé si os habéis dado cuenta llevan tres baterías un polvo en el lavabo de señora pese que hace algún tiempo yo también dije que sí sigo siendo un insecto un bicho sin pedigrí un dibujo absurdo obligado a existir hay una goma en la mano que me quiere borrar soy el hombre cucaracha con el poder de flipar 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 bueno por de ahí salió salió la idea de la historia y no no tiene nada que ver con el reno renardo tienen canciones de broma o sea canciones de coña y tal pero normalmente digamos que el 90% de las canciones que ha hecho son de cantautor son de letras que te hacen pensar muchísimo ay ya os digo que me van a silenciar el directo pero bueno es lo que tiene y bueno que os ha parecido no me habéis dicho nada no me ha parecido una mierda lo has hecho antes no tenemos ganas de decirte nada toma por culo vete a tu casa a dormir lo que sí que me he dado cuenta es que la bola tengo muy desgarrada si no si lo recomiendo muchísimo el más que el grupo el el autor es decir empezaron siendo Daniel Higiénico y la cuarta de baño van y luego se quedó siendo Daniel Higiénico solo que hace canciones es el solo y tiene canciones muy 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 de pensar y como estáis dando cuenta ya no me queda voz o sea la voz me ha llegado justo para leer los capitulillos no sé si esto estará subido o no a ver si se escucha a la gente de Instagram ah pues sí que se escucha y bueno vamos a ver qué tal resulta esto insisto no sé cómo vale sí sí estás transmitiendo en directo hola muy buena gente gente al gobo te he pedido está bien a la gente de Instagram lo que pasa es que no me ha capturado no me ha capturado o sea me la ha capturado girado bueno pero sí yo también me voy voy a ir cerrando esto el viernes con signos no es por 10 insisto cuanto más cargue más más tengo que gritar porque cuando cargo los camiones o sea a los contenedores como los camiones son tan putamente perros que no bajan ni a mear los cabrones se quedan dentro de la gabina y me toca pegar verdidos para decirle ya lo tienes podrías utilizar el claxon de la máquina también pero me apetece pegarles un grito que me miran asustado cuando le grito me miran asustados pues ¿qué pasa? ya te puedes ir ahora ahí pues muy bien todo todo correcto nos hemos acabado el relatillo no esperaba acabármelo porque entre lo cansado que estoy y que tengo los ojos que no ven lo mal escrito que está el libro o sea el borrador del libro y la voz como la tenía no sé que podía que podía acabar pero bueno ay mañana no sé que haremos si mañana acabo pronto igual continuamos con NIO y si no termino pronto pues igual la hacemos mafia 3 que me apetece mucho seguir mafia 3 pero vuelvo a repetir me está dando un montón de problemas en youtube y la gafa me la voy a quitar ya que no estoy leyendo y llevar las gafas por llevar no es bueno madre mía es quitarme la gafa y se me quedan los ojicos así hechinaos como si hubiera fumado igual ay pues bueno lo bueno es que por lo menos en instagram se me se me escuchaba tengo que buscar otra postura para el pues no sabía que como lo podemos poner aquí es que así va a ser más difícil que se mejor así así igual sí que se me puede ver bien ay pues eso por cierto creo que ha venido ya la actualización de Valheim la actualización tocha de Valheim y no dentro de mucho tiene que haber la tiene que estar la del Valdus Gate 3 que no sé lo que van a hacer en la actualización tengo que mirarlo si no si no ciberpunk ha sido sobre todo en consola ha sido bastante bastante desastroso a ver si consigo ver lo de lo de lo de Valdus Gate es que como está en inglés es el preparche es que no te dicen lo que trae o sea te dicen que te puedes apuntar a la beta no te dejes registrar en en la área en punto com y todo eso y pone panel from hell 2 no sé si era que el segundo capítulo sea el segundo acto o van a a seguir dándole contenido al primero porque ya dijeron en su día que el o sea que el early access lo que estamos jugando ahora en Valdus Gate que no tiene nada que ver con el producto final que era solo una cuarta parte de lo que veríamos en el primer acto lo cual me parece una puta barbaridad pero no dicen nada no dicen nada a ver hostia polan estaría bien que lo tradujera en el puto juego que sigo sin saber por qué cojones no lo han traducido turututututu no el juego no está traducido es que es una pena han sacado la legendaria edición que suman el primero y el segundo pero siguen sin traducirlos y por cierto ciberpunk no sé si lo voy a seguir en directos porque por lo menos los últimos directos que he jugado han sido bastante cutres en cuanto a rendimiento quiero decir me ha ido bastante mal con algunos bugs bastante toca pelotas en plan que el arma no me dispara que que las misiones se me bugueaban que no me aparecían personajes etc etc hola tú no has salido de la antena ven aquí ven aquí ven cariño ven ven easy ven aquí no sé digo que venga y si viene el otro ven pasa de mí olímpicamente hasta que no estoy en la cama pasa de mí pues bueno ahora sí así que al final se ha ido jorobando sí es que le pusieron una actualización no sé qué parche fue creo que fue el 1.14 que se ve que arreglaba problemas en consola pero que empecé a ido fatal y creo que no había ningún parche más nuevo ¿verdad? a ver no el 1.11 que eso básicamente se supone se supone que sí que le han arreglado pero que ya ya insisto o sea es que jugablemente ha empezado a tener un montón de fallos y lo estáis viendo en los directos que no me va sí el el Valhalla el Valhalla no el Valheim el Valhalla dices el Assassin's Creed sí le han puesto más contenido también y el Valheim me ha sido un pelotazo se ve que el otro día estuve leyendo dos millones de copias en en nada ¿cuánto tiempo puede llevar a la venta dos semanas o tres? han vendido dos millones me parece una puta barbaridad de hecho estaban diciendo que había superado en ventas y esto hacía la tira que no consigue ningún juego había superado en ventas a a GTA V y esto que GTA V tiene años o sea aún seguía siendo el juego que se vendía más todas las semanas hubo una o sea la semana de Cyberpunk se vendió más pero bueno se devolvió un montón de copias tanto físicas como como digitales pero el Valheim está reventando Steam lo cual me alegra insisto me parece un puto juegazo a ver y lo que no sé si la Epic tendrá porque en la Epic tenía yo un 25 de febrero terminan ofertas de primavera voy a no tengo puesto un monitor así que es tontería me encanta que las ofertas de primavera sean nada luego te metes aquí aquí está bueno pues estas son las ofertas que tampoco es que sean excesivamente tochas y lo que no sé que están regalando vale la mierda esta ojo que el jueves el jueves regalan rey 2 regalado porque sí maravilloso y este no vergüenza lo estuve probando y es una pena que sea un mmo pero tiene un pin tenía una pintaza cuando lo presentaron pero una pintaza increíble pero claro es un mmo y los mmo ya sabéis lo que pienso de toma pedo de ellos pues bueno ahora sí que lo vamos a ir dejando vale son las ocho y media hoy voy a cenar me voy a duchar y me voy a acostar súper pronto no me lo puedo de creer bueno así que nada gentucilla como siempre os digo muchísimas gracias por haberme aguantado sed felices un abrizo y hasta luego hombre ácid ha llegado al final del directo maravilloso hasta mañana si acabo pronto si no pues hasta el próximo día arreando que gerundio